Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial sobre la desaparición de un menor de edad. Había desaparecido con la persona que lo cuidaba. La persona que lo cuidaba apareció semi-enterrada allá en Tela. En Tela no se está acostumbrado a esta situación. Esta imagen es cuando ya habían sacado el cuerpo de la niñera. Estas son fotos de la mamá y del niño que todavía no aparece. Ricardo Luján tiene una redacción aquí que dice Angustioso llamado hace madre de Enoch Misael a los captores de su hijo. Ricardo Luján nos dice un angustioso y fuerte llamado hace la madre de Enoch Misael Pérez Chinchía. De 12 años, Carina Chinchía, a los captores de su hijo Enoch Misael Pérez, quien desde el 2 de diciembre desapareció de su vivienda en el barrio Campo Elbir. De esta ciudad, al igual que su... De la persona que lo cuidaba, Cindy Xiomara Castro Torres, quien fue encontrada a muerte en un sector de montaña en Ancetía. Por favor, hago un llamado. Por favor, ya no soporto este dolor tan grande de no poder ver a mi hijo. Con lágrima en sus ojos, mientras se encontraba en el parque de esta ciudad acompañada de sus familiares. No puedo dormir. No me da hambre. Estoy viviendo una angustia. Les pido por favor que no le hagan daño a mi hijo. Él es un niño inocente. Si alguna persona sabe su paradero, por favor, llámeme mientras se secaba las lágrimas de sus ojos. Chinchía agregó que la policía realizó un fuerte operativo en las montañas de Campo Elbir y Lanzetía. Encontramos tres casas abandonadas. O casas locas, pero no se encontró nada. Creo que estas casas han sido abandonadas por la familia, por temor a ser asesinadas. Los operativos continúan, según expresó el subcomisario Julio Díaz, jefe de la policía en esta ciudad. Pero también voy a dar a conocer algo que nos ha mandado también Luján. Sobre este mismo caso. Sobre este mismo caso, Luján nos daba a conocer cuándo detuvieron a una persona sospechosa. Pero también a esta persona la detuvieron y lo mandaron a un centro penal. Pero Ricardo Luján también nos redactó la siguiente información. Reos casi matan a Bayron Meléndez. Tremenda paliza sufrió... Y ahí tenemos video de Bayron Meléndez cuando lo detuvieron. Reos casi matan a Bayron Meléndez. Tremenda paliza sufrió Bayron Humberto Meléndez detenido por la policía por la muerte de varias personas en Campo Elbir. Según información, los internos querían sacarle verdad a dónde tenía el niño Enoc Misael Pérez. 12 años que aún no aparece. Y al no obtener respuesta positiva, empezaron a golpearlo en la boca hasta quebrarle parte de la dentadura y heridas con armas de fuego. Por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Tela. Pero debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado al hospital Mario Rivas de San Pedro Sula. Las autoridades policiales realizaron ayer un fuerte operativo en la montaña de Lanzetía y Campo Elbir. En busca del niño desaparecido Enoc Misael Pérez, de 12 años. Al respecto, el jefe de la policía, su comisario Julio Díaz, manifestó que no fue posible encontrar su cuerpo. Los trabajos continúan, expresó, no vamos a descansar para apoyar a esta familia. Comunicado de la familia de Enoc, quien fue de vacaciones de España a Honduras y fue raptado el 7 de diciembre. La madre y familia de Enoc Misael Pérez comunica por medio de la Asociación Hondureña de Solidario en Barcelona que el niño Enoc, de 12 años de edad, aún no aparece. Enoc fue aparentemente raptado tras llegar por vacaciones a Honduras debido a que su residencia habitual y durante su mayoría de años ha vivido en Barcelona, España. El supuesto rapto pasó luego del desaparecimiento del abuelo paterno, dice el comunicado. Tío materno, la cuidadora del niño y Enoc. Al siguiente día, después del supuesto rapto, aparecieron muertos del abuelo paterno, el tío, por lo tanto la madre y familia piden a la comunidad hondureña en España, población de Honduras y en general lo siguiente. Uno, a la policía de Honduras, específicamente la de Tela, que no cese ni pare en la búsqueda del pequeño Enoc. Dos, a la población en general de Tela que por favor ayuden y continúen buscándolo. Tres, no compartir ni regar el rumor de que el niño Enoc ya apareció, porque eso lo que causa es que la gente pare de buscarlo. Cuatro, si ven o tienen información del niño Enoc, llamar o escribir, aquí da un teléfono. Vamos a tratar de llamar a la familia también. Bien, al noventa y cuatro, noventa y ocho, ochenta, veintiocho, o llamar a la línea de emergencia novecientos once. Cinco, que continúen las oraciones y plegarias para que pronto el niño Enoc regrese a abrazos de su madre y familia. Seis, a los medios de comunicación nacionales, españoles e internacionales, cubrir la noticia y estar al pendiente de la situación, por favor. Siete, que la policía siga manteniendo bajo vigilancia las veinticuatro horas a la madre y tía de Enoc, que se encuentren en Honduras, están atemorizadas por todo lo sucedido. Ocho, dejar en esta publicación su comentario de ánimo a la familia. Nueve, compartir esta publicación en su Facebook, WhatsApp, grupos y cualquier red social. El mensaje de la familia para la o las personas que tengan el niño es, por favor, entreguen al niño. Lo pueden dejar en cualquier parque o cualquier lugar. Enoc es bastante inteligente y seguro. Sabrá pedir ayuda. Solo queremos que nos devuelvan al niño, sano y salvo, por el amor de Dios. Ya suficiente dolor tenemos con la muerte del abuelo, del tío. Tóquense un poco el corazón. El niño no tiene ninguna culpa. Es un niño inocente, soñador y con un futuro por delante. Fue el mensaje de la madre. Bueno, en la línea telefónica está Ricardo Luján en Tela. Estos casos no son, no se dan mucho en Tela. Tela es un lugar pacífico. Ricardo Luján, ¿cómo está esta situación? ¿Qué se dice de la muerte de estas personas? Estamos hablando de cuántas personas muertas, Ricardo. Así es, abogado Pablo, buenas noches. Ya son cuatro personas muertas aquí en Tela, en Campo del Vir. Pues ayer, pues ayer día martes, se buscó, pues en forma muy asanosa de la policía, la BPI, autoridades al niño, Enoch Pérez Quintia. Pero hasta esa hora también de la noche, según me decía su madre, la señora que vino de España, vino de España, doña Sarina Quintia. Ella, pues, pide a gritos, por favor, que le entreguen a su hijo, a Enoch, porque ella, pues ya no aguanta la presión, está muy triste. Esta tarde la entrevistamos a ella, abogado Pablo, pues es lamentable lo que se dice aquí en Tela, porque ya son cuatro muertos de una sola familia que se han encontrado, que se han enterrado ahí en Campo del Vir. Ricardo, la mamá vive en España y vino a Honduras. Exactamente, la mamá de Tela vive en España. Ella viajó de España a Tela a raíz de esta masacre, que se le puede llamar así, porque primero se encontró muerto el señor Rubilio, que es el abuelo. Seguidamente también a su hijo, de Soles, Jean Lalo. Y luego a una señora también que se encontró ahí también enterrada, vecina de ese lugar, en Campo del Vir. Y por último también a la niñera Cindy Ciomara. Ella se encontraba muerta en los Matorrales, ahí en la Cetilla, el día sábado anterior. Cindy Ciomara Castro, esa jovencita de 20 años de edad, aún todavía está en Tegucigalpa, ya que pues según se informa, se traería a Tela cuando ya le hagan el ADN a la joven Ciomara Castro. Pues aquí en Tela, abogado Pablo, poco se había visto esta zona de violencia acá en Tela. La gente aquí está alarmada, porque hasta hoy en Tela se está teniendo cuidado de paz, tranquilidad, pero últimamente pues ha aumentado la ola de violencia en la ciudad de Puerto de Tela. Ahora Luján, esto no es usual en Tela. Ahí en Tela, ¿qué dice la gente? ¿Por qué se pudo haber matado tanta gente? ¿Será alguna venganza? ¿Por qué matar casi a toda una familia? Hasta una vecina se fue, la niñera y el niño no aparece. Esa pregunta que le hicimos ahora a doña Karina Quintilla y el motivo que ella presume de esta muerte acá en Tela, a lo que ella me respondió que ignora. Ella ignora, abogado Pablo Matamoros, por qué viene este odio contra este muchacho capturado, Bayron Humberto Meléndez, Meléndez, aquí en la familia, pues lo ocultan a él, a nadie más, a Bayron, que seguro me decía también la mamá, este muchacho Bayron Meléndez estuvo en México, allá estuvo en México y retornó acá a Tela, pues solamente como dicen a matar la familia. Según me decía también la mamá, Bayron Meléndez fue criado acá en Tela, en la familia de ellos mismos. Le daban trabajo, le daban comida, le daban vivienda, y nunca ellos pensaron que este muchacho haría tal experiment contra la familia de ellos, abogado. Bueno, este Bayron es supuesto, y por qué lo señalan a él directamente que él pudo haber asesinado a todas estas personas y que tenga relación con la desaparición de este menor. A la hora de la captura de Bayron, acá en Tela, en el parque central de Tela, se le decomisó dos armas de fuego y también una mochila que tenía droga. La familia afectada, como es la madre del niño Enoch, ellos pues aducen y afirman que él fue el que hizo estos fines de la Tela. Ellos tendrán sus razones para poderlo identificar de que Bayron Meléndez fue el que siempre tomó parte como de una venganza en forma contra ellos. Aunque también se habla, abogado Pablo, de que se había sido el móvil también en robo de dos armas de fuego en días de la masacre, que el móvil sería por una arma de fuego que se había llevado de la familia. Ese es el móvil que maneja aquí la policía en Porto de Tela, el móvil de dos armas de fuego. Sí, bueno. Bueno, y el niño todavía no aparece. El niño, abogado Pablo, haciendo allanamientos en Campo Elvir, como le comentaba, la policía hace allanamientos en Campo Elvir, en Antequilla, en las montañas, tratando de buscar a ese niño que todavía aún no aparece, el niño Enoch Pérez Quintilla. Bueno, muchas gracias, Luján. Bueno, vamos a tratar de hablar con alguien de las familias al número que ellos dan y también vamos a hablar con alguien de Tela, de los habitantes de Tela, si alguien sabe algo. Pero déjeme la fotografía del niño porque es importante que esté ahí en pantalla. Si alguien lo ha visto, si alguien lo tiene, pues por favor llamar. Este niño ha vivido en España y vino a pasar unas vacaciones y lamentablemente, pues no sabemos qué fue, o sea, sí sabemos que alguien mató a varias personas, casi a toda una familia, hasta una vecina, y la niñera, y él había desaparecido. A la niñera o a la persona que la habían contratado para que cuidara al menor, pues la encontraron semienterrada. O sea, la asesinaron también, estamos hablando de una joven de 20 años, pero el niño no aparece. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Cualquier papá, cualquier mamá estaría en una situación de locura con todo lo que ha pasado. La muerte de varios familiares y que no aparezca el menor, el hijo de uno, ha de ser una situación terrible, ha de ser una situación terrible. Espero que sea la misma familia que haga el llamado. Y voy a sacar unas llamadas telefónicas de tela. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Usted es la mamá del niño? Sí, soy la madre del nombre Isabel. Karina Chinchía, ¿se llama usted? Así es. Ahora, ¿usted vive en España? Sí, vivo en España, pero ahora por los momentos estoy aquí en Honduras. Sí. ¿Y Enoch ha vivido bastante en España? Bueno, sí, ha estado cinco años conmigo. ¿Y andaba de vacaciones? Sí, claro. Vino de vacaciones a pasar Navidad con sus abuelos paternos. Sí. ¿Y qué cree usted? ¿Por qué tanta muerte? ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Pienso que esa pregunta, los preguntamos todos, ¿por qué ha pasado esa desgracia en nuestra familia? Porque nosotros nunca nos hemos metido con nadie. Somos familia humilde. Nos dedicamos a trabajar. No comprendo por qué tanta hazaña, por qué tanto odias a nosotros. Con un pequeño que es inocente. Ahora, ¿apareció la niñera, pero no aparece su hijo? Así es. La niñera ha aparecido muerta y pues aún no tenemos respuestas de dónde está mi hijo, no sabemos nada. Lo siguen buscando, nos seguimos movilizando tanto en un lugar como en el otro, pero no sabemos de nada de dónde está mi pequeño. Si alguien tiene a su hijo, ¿qué es lo que le pide usted? Yo lo que le pido es que me lo devuelva, que me lo devuelva, que por lo que más quieran, que se toque el corazón, que es un niño indefenso, que solo soñaba con pasar sus navidades con sus abuelos. Él no tiene culpa de nada, que me lo devuelvan, no sé, lo que quieren, que hablen o que digan algo, pero que no los tengan en esta espera, porque esta espera nos está volviendo locos a todos. Ahora, ¿a usted no le han llamado para solicitarle dinero a cambio de su hijo? ¿No le han llamado para amenazarla? No, en ningún momento hemos recibido llamadas para pedir dinero, es que no hemos sabido nada del momento que se desaparece desde el día 2, no sabemos nada de nuestro hijo, de nuestro pequeño. Eso nos tienen en espera, que cada día es algo horrible, es una angustia de querer saber dónde está nuestro hijo y no sabemos nada de él. Yo lo único que puedo pedir es que, por favor, a las autoridades que no dejen de buscarle, hacer un llamado al presidente, que si tiene que mandarme más refuerzo de Tegucigalpa, de donde sea, que me lo manden, pero no quiero que este caso se quede como un caso más. Yo quiero que me resuelvan, yo no quiero que los del ejército bajen sin encontrar a mi hijo, yo no quiero respuestas, porque él no se merecía esto. Él tenía una vida tranquila allá, solo quiso venir a pasar navidades con sus abuelos, y eso ha resultado una tragedia. Ahora, ¿y usted conoce a esta persona detenida, principal sospechoso, a barrio Humberto Meléndez? Sí, es del barrio, pero nunca tuvimos trato, porque yo lo miré a él cuando estaba pequeño, porque yo llevo ya varios años en España, ya 11 años en España, y no sabía nada de su vida, ni dónde estaba, si estaba aquí en Honduras, o no sabía nada. Lo conocí cuando era pequeño. ¿Y usted ha tratado de hablar con Bayron Humberto Meléndez? Sí, solicité un permiso para poder verlo, para ver si yo podía ablandarle su corazón de ver o el dolor de la madre, pero no se pudo, no se pudo, y por los momentos él tampoco ha querido decir nada, no ha hablado, no quiere hablar. Ahora, ¿y la policía qué hipótesis tiene sobre estas muertes y sobre el desaparecimiento de su hijo? Pues la policía está investigando, hasta los momentos siguen investigando, siguen buscando, es lo único que sabemos. Pero yo pido, pido a tanto como al pueblo hondureño, como al presidente, a todos los alcaldes de Honduras que por favor se comuniquen, que estén en comunicación apoyándose el uno al otro para que puedan enviar refuerzos de donde sea, para que ayuden a buscar a mi hijo. Porque esto me está perjudicando a mí, pero póngase a pensar, todas las personas que hemos emigrado a otros países, con qué confianza vamos a mandar nuestros hijos, con qué confianza enviarán ellos a sus hijos para este país, con todo lo que me ha pasado a mí. Ahora me está perjudicando a mí, pero también esto perjudicará mucho al país, con qué confianza vamos a poder viajar de allá para estar aquí. En mi barrio nunca, nunca se habían mirado estos casos. Era un barrio tranquilo, un barrio sano. Ahora, ¿cuál fue la última comunicación que tuvo con su hijo? ¿Le dijo que estaba siendo amenazado o todo fue una plática normal? Porque yo siempre, él era, él es un niño muy cariñoso, siempre me preguntaba, mamita, ¿qué está haciendo? Mamita, ya salió de trabajar, yo estoy aquí, con mi abuelo aquí, con mi abuelo allá. Y ese día, pues, casi no tuve comunicación, yo le llamé y me dijo, mamita, no puedo hablar porque voy al baño y luego le vuelvo a llamar y nunca más volvió a llamar a saber nada de él. Su teléfono apagado, nunca más. Ahora, pero esta persona, no sé si pudo actuar él solo para matar a tanta persona, después trasladar a la jovencita de 20 años, a su hijo, a algún lugar, no sé si lo acompañaban otras personas, pero si no le han pedido dinero a cambio, no la han amenazado, es bien difícil. Una espera, una espera que, que te está poniendo como estar muerto, pero muerto en vida. Esto es estar muerto en vida, estar esperando, levantarte cada día y decir, Dios quiera que aparezca mi hijo, Dios quiera tener una noticia de mi hijo. Pero no es así, cada noche me acuesto y un día más que no sé nada de él. ¿Y a cuántos días son de que está desaparecido? Diez días ya. ¿Cuántos? Diez días. Diez días. Ya debe ser una situación horrible, una experiencia que no se le desea a nadie, a ningún ser humano, a esta situación que usted está pasando. Que no se lo deseo a nadie, porque esto que estamos viviendo en la familia es un dolor, que se va a estar comiendo, segundo a segundo, pensando, que tal vez estoy comiendo yo aquí, tal vez estoy durmiendo en una cama y no sé ni a dónde tendrán a mi pequeño, no sé ni lo que le estará pasando. Eso es algo. Yo lo único que pido es justicia, lo único que pido es que me apoyen, porque yo necesito encontrar a mi hijo. Este es un informe especial. ¿12 años de edad? Sí, el 13 de noviembre hizo 12 años de edad. Él cumple su añito y lo celebramos juntos allá en España, porque él salió el 18 de España, 18 de noviembre. ¿Y tiene hermanos él? No, es hijo único. ¿Y el papá? El papá, el papá está en Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias, Carolina Chinchía. Vamos a estar pendientes y vamos a hacer este llamado a la policía, que llegue a equipos especializados. Estamos hablando de la vida de un niño inteligente, sano. Todas las ganas de vivir, de querer ser alguien en la vida. Y es importante que haya una búsqueda, que haya un mejor esfuerzo de lo que está haciendo la policía en tele en este momento. Yo, que manden refuerzos de donde sea, que yo sé que aquí hay muchos medios, yo sé que hay muchos medios, lo que pasa es que tienen que proponerse trabajar juntos, apoyarse entre todos, apoyarse para que eso sea una misión para todos. Que se lo tomen como algo personal, porque yo sé que muchos tienen hijos y no saben el dolor inmenso que es perder un hijo y estar en esa incógnita. Yo lo que quiero es que trabajen juntos, de una ciudad a otra ciudad, porque no sabemos que ellos se están moñando de un lado a otro. Yo lo que quiero es que se apoyen mutuamente y que se tomen este caso como personal. Se lo suplico a todos los medios, por favor, no dejen de estar pasando el caso de mi hijo, no quiero que esto se enfríe, yo quiero que mi hijo aparezca, es lo único que yo quiero. Bueno, muchas gracias, Carina Chinchilla. Muchas gracias.